Muy buenas a todos, soy Ene, ayer tuvimos el lanzamiento del trailer del DLC 2 que llevábamos esperando ya, pensábamos que saldría ayer ya en realidad y bueno, se llama The World Machine, es el pack como siempre lleva cuatro mapas de multijugador uno de operaciones este del modo guerra y también han puesto como un modo de lucha en aviones y bueno, como siempre los tres mapas es Dunkin', luego Egipto y V2 y esos serán los mapas multijugador normales y luego hay otro que es el de operaciones, que bueno, ahora os voy a enseñar por ahí sé que las fotos no tienen mucha calidad, pero es lo máximo que he conseguido encontrar y como decía, pues Operación Husky, que es este, que será del modo guerra y he encontrado también como un mapacito, supongo, de lo que habrá que hacer, ahí lo tenéis y bueno, y luego, la verdad que yo esperaba algo esta Semana Santa igual que hicieron esto del duende, pues hacer algo como con huevos o algo que es lo único que podría proyectar un poco a los zombies estos, ya que nos tienen bastante muertos pero bueno, tenemos este otro mapa nuevo de zombies que es de Darkens' Tron, o sea, será como el Tron Oscuro o algo así y como estáis viendo, pues bueno, ya sabíamos que iba a ser en Berlín y bueno, ahí la foto de esa primera que os he enseñado pues parece Call of Cromby, la verdad, es como una copiada y lo único que supongo que será por rutas alternativas, ¿no? por otro sitio o algo así, pero bueno, se han querido basar en eso ya que parece que nos gustó bastante y bueno, se ha visto como un zombie, así que hay como que matarlo dos veces, ¿no? que explota en fuego y luego, pues este zombie especial que, bueno, pues será el que nos fastidiará las partidas como hemos tenido ahora en la Isla Oscura y bueno, como os he dicho, en la descripción tenéis el trailer completo y nada, a esperar que salga Black Ops 4 nos vemos al otro lado y bueno, pues ya estáis 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 y bueno, pues ya estáis